Oigan, recomiéndenme sartenes de esos que no se les pegue el huevito, porque mis sartenes ya están bien culeros y ahorita Carla y yo empezamos a hacer una dieta. Iba a hacer un chiste del nombre de la dieta, pero Sofía me iba a regañar, Tuzun. Empezamos a hacer una dieta que casi no pueden usar ni mantequilla ni aceite y se pegan bien culeros mis sartenes, es un pedo lavarlos a la verga. Escucho sus recomendaciones, o sea, de sartenes. De preferencia no se vayan a mamar recomendándome sartenes muy caros, ya que ahorita estoy desempleado. Algo así de medio cachete.